A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Di, oh Muhammad, me refugio en el Señor de la Alborada Del mal que creó Del mal de la oscuridad de la noche cuando se extiende Del mal de las sopladoras de nudos, las hechiceras Y del mal, del envidioso, cuando envidia